Terminó el Juego de las Estrellas y otra vez a pensar en obras, ¿no? En lo que se viene en la Liga Nacional. Sí, tenemos un partido durísimo con Lanús. Siempre nos daba pelea, así que a reenfocarnos. Un pequeño break que estuvo bueno, pero ahora a meterse de nuevo porque la competencia no da descanso. ¿Cómo ves esta recta final de la segunda fase? Dificilísimo. Cerramos con seis partidos afuera con los equipos que están arriba. Así que nos espera un camino duro. Así que vamos a tener que enfocarnos y bueno, Lanús es uno de ellos. El año pasado Obras terminó primero en la fase regular y luego tomó por sorpresa la eliminación a manos de Quilmisa. ¿Tienen miedo quizás que vuelva a pasar algo similar? No, miedo no. Creo que precaución sí. Estamos tratando de hacer las cosas un poco instintas, pero el equipo es casi nuevo, casi nuevos jugadores. Así que estamos viviendo la temporada nueva con un equipo que pasó por esa experiencia, pero tenía que aprender y seguir para adelante. ¿Qué candidatos ves vos para llegar a la etapa final del torneo? Es difícil, es una liga muy pareja, que cualquiera le gana a cualquiera, pero veo a los cuatro equipos que están arriba ahora confortados. Libertad, Regata, Peñarol, lo veo en los candidatos más fuertes. ¿Qué pensás de este Peñarol que está jugando ahora? ¿Cómo lo ves? No lo he visto mucho últimamente, pero sé que está ganando. Ha tenido un partido sólido y se está encontrando después de varias lesiones, así que siempre es un peligro, un candidato respetado. ¿Cómo hay que jugar la Peñarol para ganar acá en el polio? Mucho corazón y actitud. Y tener una buena noche en los porcentajes ofensivos, tratar de defender fuerte, es un montón de cosas en un equipo bueno si te exijas jugar más. ¿Y las claves de obras para estar ahí arriba ahora, cuáles son? Solidaridad, defensa, generosidad en ataque, generosidad en defensa y mucha actitud en todos los partidos contra cualquiera que se le pare frente.